Hola Blue, hola Nelly. ¿Cómo estás? Espérame. Voy a abrir el stream. Bienvenidos al stream de la mañana. El que ocurre es solo una vez al mes, pero sí. Bienvenidos. Welcome. Hola Lobito, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? Chiquita, preciosa. Hola Coco, ¿vas a jugar? Oigan, ¿cómo se me ve más bonito el pelo? ¿Así? ¿Así como lo tengo? ¿O así? Pregunta sería porque la verdad no sé. Es que me gustan de las dos maneras. Patrona Oliver. Patrona Oliver. Patrona, hola. Te caes de la cama. Hola Oliver. Claro que sí, porque me levanté a las nueve y media. Y eso es madrugada. Bien madrugadora, claro. Bien tabuna para ustedes. ¿Cómo se hace? Te veo hermoso. Creo que me siento más de gusto así. Con el cabello así. De dos laditos. Pero bueno. Bienvenidos. ¿Cómo están? Hola Denilson. Welcome. Isa, te mandé sol en el juego. Va Mario. Ahorita la reviso, ¿ok? Pero si vas a venir. Si no, no. Hola Nidia, preciosa. Oye, estás bien hermosa. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Por qué no me salen los de las estrellitas? GPI, conéctese. Hola José Luis. ¿Con qué mentira vas a salir hoy? Me vas a decir, ¡ay! Ya me voy a mumir. Estoy trabajando. A ver, esperen. Ando viéndolo del top sonador. Remigio. Oigan, por favor, compartan. Dejen su reacción. Se los agradecería demasiado. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Ando viéndolo del top de estrellitas. Y Samar Gaming, ya. Listo. Ya terminé. Publicaciones. ¿Qué cara estoy pagando? Por fijarme en tu belleza. ¡Ey, Coco! ¡Conéctate! Estoy como Keabros. ¿Por qué? ¿Por qué es el nombre? Como el Mario Horos. Eduardo, Jeffrey, José Luis. Gracias por compartir. Muchísimas gracias. Jeffrey, gracias por tu Notify. Y por tus 911 días siguiéndome. Te lo agradezco mucho. Yo creo que hoy le damos un Libic. Una partida. Claro que sí. Pero yo creo que hoy le damos Libic. Llegó tu bombón. Y esta foto que tiene. No, le damos Libic porque como es temprano, tu mapa chico, ya se sabe. Dejen, veo como me veo. A ver. Ay, me veo turbia. Dejen, cierro la ventana porque... No me gusta. Yo soy malidosa. Ya. Se ve mejor así, ¿verdad? Dice, acéptame y entro. Espera, nada más dejen, acomodo la luz. Luis, a ti, gracias. 846 días siguiéndome. Creo que me gusta más así. No me gusta cuando me da el sol. ¿Se ve mejor o se ve peor? Ay, así ya. Gracias por ese Notify. Bueno, ya. Lanzo código para los que quieran entrar a jugar, ¿ok? Ojo el panini. A ver, untas. Coco, ya. Por favor, entren. Listo. ¡Guau! ¡Guau! ¿Te crees, perrito? ¿Por qué andas ladrando, eh? ¡Guau! Hola, guapa. Hola. A ver, apaga la luz. No, es la luz de la ventana. Hola, García. Yo me siento como me ve. Ay, ya. Creo que así me gusta más con un pedacito abierto. Yo no puedo jugar ahorita porque... Ay, es que no entran y me dicen, pero... Hola, Alexa. ¿Cómo estás? Este es doble de re. A ver si me acepta. Ando en iPad. Se la manqueo. O sea, ¿cómo? O sea, que juegas en teléfono, Coco. No manches. Toda medida pensé que juegas en iPad. Dice. La verdad, yo pienso que es más fácil jugar en un iPad que en un teléfono. Pero yo, la verdad, sí era más buena en un teléfono que en un iPad. Pero, pues, por cuestiones de vista o así, pues, es más fácil jugar en teléfono. Digo, en iPad. Vamos a una fiesta donde... Hola, Juan Carlos. Oigan, no se olviden dejar su reacción, por favor. Se los voy a agradecer mucho. Y ya, entren al código, por favor. Fali. Falta alguien a entrar al código. Una persona. Por eso no voy a streamer en las mañanas. Porque ustedes no quieren jugar. Ya ven. Ya ven cómo son. A ver, voy a cerrar esta ventana que no me sirve. Esta tampoco, y esta tampoco me sirve. Dice. Anda y anda a rankear un amigo. Tú, oye, anda a rankear. Tienes bien malo, ponen. Vamos a dejar sus comentarios y compartan. Su reaccióncita me apoya demasiado. Olis. Le damos un leve para calentar. Qué caro. ¿Soy bot? ¿Puedo jugar? Claro que sí. No importa. Oye, caña de mar. Ya no soy tal manca, pues. Desde que arreglé el audio. Ay, qué feo ruido se escucha. Ey, por favor. Falta un like para los 50. Qué me enfado. No, no es cierto. Apenas dan 40 casi. Extrañitos de stream. Entonces, ¿qué ya no vienes, panini? No sé qué onda contigo. ¿Por qué ya no vienes? Doble R, ¿andas en una granja o qué? Se puso una gallina. La que se hace un amigo. Tiene una... Una llave que se hace un... 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 ¿Qué es eso? Hola, buenas tardes. ¿Cómo se está? Hola, Cucco. No me aceptaste, mi soli. Si me haces anoche, no puedes estar. Pues es que eres nuevo. Tienes que demostrarme que eres un seguidor fiel. O sea, no eres nuevo, literal. Pero, pues, lo vienes todos los directos. Y literalmente acepto a los colaboradores. Y a los que siempre vienen. A los fieles, pues. Y a los que obviamente van a jugar conmigo. Hola, Misery. Güey, díganme que me veo bonita, güey. Porque la necesito tardé como una hora listándome. Para que no me digan, Isa, te ves bonita. Entonces, coman su. Ok. Pero así dejen su reacción. Ok. Ok. Y mientras les cuento que tengo hambre. No sé por qué cuando me levanto temprano tengo hambre. Literalmente como... Como poquito y me vuelve a dar hambre. Y aprenda de uno que... Exacto, Blum. Exactamente. Tiene mucho ruido. Demasiado. Ay, como... No manches, Cristo. No manches, todavía no andamos en la hora. Acá. Acá. Gracias.